Hola amigos bienvenidos un día más a mi canal, hoy no os traigo ningún gameplay, os traigo un sorteo para vosotros, un juego, bueno mejor dicho un juegazo su nombre es Dota 2, si no sabéis de que va os lo voy a explicar muy brevemente, pero bueno, por si acaso tenéis un gameplay puesto de fondo es un juego de rol multijugador en línea, donde se enfrentan 5 contra 5 en un mapa, la vista es en tercera persona y trátate que te tienes que meter en la casa, por así decirlo, del contrario, y romper las torres, los inhibidores y bueno, etc, etc si no sabéis muy bien de que va, metéis Dota 2 Gameplay en Youtube y ahí os lo explicarán tranquilamente de que va el juego, etc, etc bueno, vamos con los requisitos para participar y requisitos para jugar los requisitos para jugar es que necesitáis tener instalado la plataforma de Steam Steam es una plataforma de videojuegos con la cual juego yo desde hace ya muchos años y para mí una de las más fiables, incluso más que Origin si no tenéis la plataforma, me mandáis un privado o simplemente poner Steam en Google y os irá a la página de Steam oficial, donde pondrá download Steam lo descargáis, os quedáis la cuenta y una vez que tenga ganador, yo tengo que agregar al ganador a amigos que es muy facilito, y yo le envío juego a través de amigos envío una key, la mete, lo instala y a jugar, no tiene más bueno, los requisitos para participar son muy simples solo tenéis que poner en los comentarios de este vídeo participo, no hay más requisitos no quiero ni que se suscriba gente obligada ni nada de eso porque a mí eso de por el interés me suscribo pero luego no soy activo, no me gusta nada yo creo que a mí ni a nadie nada más, tenéis que poner participo y si queréis opcional darle like al vídeo para que más gente pueda optar a llevarse este premio no sé cuánto dejaré abierto el concurso si cuatro días, una semana, tres días, dos días no sé, lo dejaré puesto en la descripción del vídeo o en el título, no sé el juego está valorado en 37 euros la verdad, yo creo que es una buena oportunidad para llevaros este juego y poco más que decir ya os digo que pondré cuánto va a durar el concurso o arriba en el título o abajo en la descripción el sorteo se hará en streaming, en directo ya que me han dado hace muy poquitos días en directo para mi canal y lo quería probar con todos vosotros meteré todos vuestros nombres de los participantes en un programa que hay por ahí donde metes tus nombres y te coges aleatoriamente uno para que veáis que no hay ni trampa ni cartón así que nada, un saludo y que gane mejor hasta la próxima